Bueno, 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 Sling Lufthainer Vámonos, claro que sí, Galvin, ese coche está mejor, ¿lo ves? Ese coche ya se parece más al mío, ya está mejor Dios, hijo de puta, el cabrilla, hay que darle Dios, hay que darle al cabrilla, nami Vamos, 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 que está el principio de la carrera Eso es, el cabrilla volando por ahí Hombre, claro Yo he levantado el acelerador, vale, lo he pillado, lo he pillado No, abajo no, abajo no Es abajo Sí, ¿no? Por abajo puedo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que yo me he puesto unos containers aquí Dios, no me deja coger por aquí Vaya, vaya Déjate de buguearla Vaya, vaya Bueno, pues nada Mira, mira, tío, lo llego a saber Y reaparezco antes, tío Uy Cuarto por aquí Eh, peatón, cuidado, peatón Dios, tú la has cogido Uah, yo me he quedado activado Vale Yo me iba chocando contigo, tío No estoy liando demasiado, mira por donde era Mira por donde era, por donde no he mirado Por donde no he mirado Tú salías y yo entraba Vale, vale, seguimos guarda No, yo no estoy No, yo no estoy Yo también Solera, que tienes que quedar Eso es mi tercera mano, dice No, no Buena, buena, buena Estos son los nervios Ahora sí, hombre Claro que sí Junto derecho Vale ¿Cómo va ahí? Vale, que tengo el azulito delante El cabrilla El cabrilla o el cabrito No sé lo que era El cabrita Una mezcla entre cabrilla y cabrito Venga cabrita Que voy por ti Vamos Que aquí tengo al otro también Ah, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Me lo he confiado Me lo he confiado He visto un coche cruzado Y creía que Que estaba Alcanzando Igual Un primer gozo de Napa Un primer gozo de Napa Vale Vale He tirado el cabrilla por el aire Que no sé lo que hay No, cualquiera Que te vean Hay un Vale, vale, vale Otro Vamos, quiero el podium Vale Que me he quedado parado ahí Y quería coger Y no No lo cogía ¿Sabes lo que te digo? Vamos, vamos Otra vez Que lo tengo aquí mismo Lo tenía ya Que cago en los muertos Ahí Pero que tenía ya El primer puesto garantizado Y he fallado ahí, tío Bueno, bueno Ahora sí no se le ve bien Ya esta gente se me han escapado Pero amor Cabrilla se acaba de suicidar Y ya por el podium Están mis manos Bueno, señores No podía hacer nada más Echar cabrilla Que ha estado Puteando a la peña Pues lo ha puteado ya él Y nada Esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Aquello tercero, tío Me habéis dado una buena, eh Ya te tenía que ir A la sección Mira el cabrilla, mira Tequila, cabrilla Tequila, cabrilla Tequila, cabrilla Tequila, cabrilla Gracias.